La atención creció tanto que ya en la clínica médica de Copeagri-RL están buscando más alternativas para la población. Es por eso que a partir del 10 de septiembre se brindará el servicio de imágenes médicas. En todo el mundo de servicios, digamos, de salud que estamos brindando, a partir del 10 de septiembre estamos teniendo un nuevo servicio que nos llena también de mucha satisfacción y tiene que ver con la disponibilidad de imágenes médicas para nuestros asociados. Nosotros empezamos pues con una, seguimos creciendo. Unas 20 mil personas fueron atendidas por ese servicio en el 2017 en el lugar. Porque ya atendemos a más de 20 mil personas, ¿verdad? Por año, cerca de 23 mil personas. Este año aspiramos estar cerca de las 27 mil personas atendidas en nuestra clínica que para seguir con el agri, el agristor, hemos hablado de agristor, bueno agrisalud, ¿verdad? Eso también es una novedad. Para este año esperan incrementar las visitas hasta en 7 mil personas.